Tiene que ver con una problemática ahora en el estado de Querétaro, es un estado que tiene estrés hídrico, se encuentra dentro de los seis primeros estados con esa problemática y con la idea del nearshoring están llegando empresas, lo cual es importante. Sin embargo, se requiere un apalancamiento tanto de infraestructura como de servicios y sobre todo los servicios de electricidad y de agua. Una parte de la población ve con preocupación el tema de la privatización del agua y más cuando se trata de gobiernos panistas. En esa lógica hay dos datos que sería muy importante valorar. El primero de ellos es que el consumo de un centro de datos como los que pretende establecer Amazon, no la traigo yo contra Amazon, pero es un referente importante, requiere 480 megawatts de consumo. Y en cuanto a agua, un centro de datos promedio requiere 450 mil galones de agua al día, que es más o menos un millón ochocientos mil litros de agua por día. Hay tandeo, hay un promedio, un cálculo de 50 litros per cápita en el estado, pero las concesiones son muy prolongadas y dentro de la visión de las concesiones, algunos analistas refieren que cuando están a punto de terminarse los periodos de concesiones, los gobiernos no tienen la capacidad de reasumir su responsabilidad. Bajo esa óptica, pues a muchos los convencen y vuelven nuevamente a ampliar el fenómeno de las concesiones. La privatización del agua, la privatización de los servicios públicos y sobre todo en estas regiones se vuelve una cuestión política, porque lo voy a decir tal cual lo plantean los analistas, el agua y la energía eléctrica se están volviendo los grandes negocios de los políticos. Si se pudiera hacer alguna reflexión ante esto, señor presidente. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando en eso, porque va a depender mucho el desarrollo futuro del país del control de los acuíferos. Entonces, no puede haber anarquía en el manejo del agua, tiene que haber planeación, se tiene que saber a dónde hay agua, subterránea, superficial, en qué cantidad, dar prioridad al consumo humano y luego pensar en las actividades productivas, desde luego tecnificando para evitar el desperdicio. Agricultura, pero ¿qué tipo de agricultura?, ganadería, ¿qué tipo de ganadería?, industrias, ¿qué tipo de industrias?, todo lo relacionado con el tratamiento del agua, reciclar agua. Yo estoy seguro que esto se va a tratar bien hacia adelante, no lo hemos tratado mal, hemos avanzado mucho, cuando yo informe muchos se van a sorprender, no saben de cuántas cosas hemos hemos hecho en el tema del agua, pero ahora no puedo hablar, pero sí voy a poder hablar el día primero de septiembre, que va a ser mi informe en el Zócalo. Bueno, sin embargo, sin embargo, era mucho el atraso, el desorden, el influyentismo, la corrupción, de modo que hacia adelante va a mejorar bastante. Y lo mismo la industria eléctrica y la industria petrolera, ya cumplimos con rescatarlas, ahora hay que fortalecerlas. Y no veo que se dé marcha atrás, no veo así una silueta de un monstruo como la llamada reforma energética, no veo eso en el futuro, en el horizonte. Sí, habrá oportunidad en Iberdrola, señor presidente, de que los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza puedan tener una oportunidad laboral. Ya están trabajando trabajadores electricistas, pero estamos ayudando. De esa carta de 2010 que usted envió a ellos. Sí, estamos en eso, no hemos cerrado ese expediente. No se ha cerrado, correcto. Gracias, señor presidente, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.